En primer lugar, ¿cómo nace Igaris y qué rol ocupa el banco? Bueno, Igaris nace una iniciativa de Viterra con Bayer, ¿no? Nosotros trabajamos con Viterra, trabajamos con Bayer, trabajamos con los productores y de alguna manera, y algo que venimos viendo, con las compañías nos tangibilizamos en que la sostenibilidad es un interés común entre todos. Estábamos todos en el mismo camino, nosotros veníamos haciendo medición de huella a través de una plataforma, la misma que estaba usando Viterra, la misma que estaba usando Bayer. Dijimos, bueno, la realidad que esto de estar haciendo cosas unilaterales no tiene tanto sentido, ellos la realidad que con una muy buena visión juntaron la producción de insumos con el destino final y nacieron este proceso, digamos, este proyecto, llamó Igaris. Y bueno, nosotros en estas conversaciones y en este eje común que mantenemos, consideramos que era una buena oportunidad y ofrecimos la alternativa de sumarnos financiando con condiciones especiales a aquellos productores que estén dentro del programa y aprovechando también la tecnología que hoy te da la posibilidad de segmentarlo, de mantenerlo bien trazado el punta a punta a través de Nera, ¿no? Entonces Galicia está aportando ese capital para que los productores puedan hacer la actividad siempre que necesiten ser financiada. Con lo cual, así nace, creemos que la visión tiene que ser ecosistémica y juntarnos todos con esta visión común para una producción más sostenible. La demanda internacional es cada vez más exigente, sobre todo a partir de fines de este año en lo que hace la exportación de algunos productos, como por ejemplo la carne y la soja, se comenzó en este trabajo con la soja, también está involucrado en eso en el Galicia. Sí, absolutamente. Y a ver, bien como dijiste, cada vez el consumidor o el mercado, por ponerlo de alguna manera, exige más saber qué es lo que está consumiendo. Los compradores están a lo largo de todo el mundo y obviamente van buscando las alternativas que también te pueda traer la información de qué es lo que uno está consumiendo. Hoy está la huella de carbono como una de las métricas, pero también hay un impacto social. Lo interesante de Igares es que es mucho más integral y abarca mucho más que la huella de carbono nada más. Tiene prestada atención en lo que es el impacto social. Bueno, nosotros en el banco alineamos lo mismo. Y como banco también adherimos a conceptos de banca responsable, adherimos a todo lo que son las iniciativas relacionadas a la sostenibilidad. Y es por eso que, más allá de lo que nosotros lo tenemos como compañía y como una estrategia de compañía, en el negocio agro creemos que también es importante poder profundizar esto y, bueno, lo tenemos que hacer de las manos de las compañías que vienen trabajando con los mismos clientes que tenemos. No podemos a los clientes estar llevándolos por distintas alternativas. Tratemos de simplificarle y unificarle el camino para que esto realmente pueda suceder. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.